Nos encontramos en el terrero Laureano Castro con Dairon Martín. Dairon, saludo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás viendo el arranque de la competición? Bueno, en la categoría cadete, juvenil, el equipo no se puede empezar mejor. ¿Cómo estás viendo también en el aporte que también has estado en la senior? Pues bien, bastante bien. Yo veo bastantes equipos bastante fuertes. Con los que nos hemos enfrentado, pues tienen muy buenos equipos. Y del equipo senior, las cosas no están saliendo muy bien. Pero yo sé que llegará el momento nuestro y empezaremos a seguir. ¿Cómo estás viendo la competición de la liga, Gabildo? Pues bastante bien. Todos los equipos están bastante bien. Y yo no sé quién te ganaría esta competición. Porque es que todos los equipos pueden sorprender. ¿La ves nivelada la competición? Sí, sí, bastante. Ahora este fin de semana, luchada aquí también importante, tanto en cadetes como en juveniles. Y lo que es la senior con el conjunto del Valter, ¿cómo lo ves la lucha? Pues bastante reñida. Porque el Valter tiene muy buen equipo. Y el Fijarafe también. Ya de base, pues no conozco al equipo del Valter, como salió nuevo. Pero no hay que confiarse y eso. ¿Cómo se está encontrando en esta temporada? Pues bastante bien. Me están saliendo las cositas. Julián y el Fula me están enseñando bastante. Y estoy bastante contento con el equipo y con el grupo. Buen tándem Julián y el Fula, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Se aprende con ellos? Sí, sí, bastante. Como Fula me enseña bastante y Julián pone la perfección. Pues nada, yo creo que se ha dicho todo, evidentemente. Desearte lo mejor, un nuevo año en el club de lucha de Cigaraz, el Candelario de Cannes. Y felicitarte por la buena temporada que me estás haciendo en el equipo.